En enero de 1953, un grupo de búsqueda recorrió kilómetros de selva ecuatoriana a pie y en canoa para llegar al lugar de un asesinato. El grupo descubrió los restos de cinco jóvenes, Jim Elliott, Peter Fleming, Nate Saint, Ed McCauley y Roger Judarian. Los asesinados, que tenían entre 27 y 32 años, eran misioneros. ¿Pero cómo estos misioneros llegaron a ser asesinados? ¿Y por qué esta masacre resultó tan emblemática en la historia de las misiones? La idea de viajar a Ecuador empezó con Elliott, McCauley y Fleming, que se conocían de su época como estudiantes de Whedon College. En sus conversaciones, hablaban sobre la posibilidad de establecer un contacto evangelístico con un grupo indígena aislado y hostil de Ecuador, conocido como AUCAS. En 1952, Jim y su amigo Peter Fleming se embarcaron en un viaje hasta Guayaquil. Luego pasaron seis meses en Quito para mejorar su español, antes de viajar al interior para establecer su base misionera en Shandia, en medio de la selva. Durante ese mismo año, McCauley llegó a Quito y al año siguiente se había unido a sus dos compañeros en la jungla. Por otra parte, el piloto de la Segunda Guerra Mundial, Nate Saint, se había unido a la MAF para servir a los equipos misioneros de la selva ecuatoriana. Estando en esta labor, Saint conoció a Roger Judarian, otro misionero norteamericano. Judarian quería regresar a los Estados Unidos, pero Saint, que previamente había conocido a Elliott, McCauley y Fleming y a su plan, le propuso a Judarian que se quedara y se uniera al proyecto. A finales de 1955, unos 500 Guaoranis vivían en la selva. Se desplazaban con frecuencia, por lo que resultaba difícil localizarlos. Muchos forasteros los evitaban, ya que eran muy violentos. Pero en septiembre de 1955, cuando Saint y Fleming divisaron entre la selva varios claros Guaorani, creyeron que podrían establecer un contacto pacífico en tierra. Entre octubre y diciembre, el grupo realizó 13 vuelos sobre los claros Guaorani. Pronto, Saint ya estaba intercambiando regalos con los aborígenes. Durante estos intercambios, los misioneros gritaban frases cuidadosamente elegidas en la lengua Guaorani que habían aprendido de Dayuma, una joven Guaorani que había escapado de la violencia tribal. Debido a la aparente apertura de los Guaorani, los misioneros decidieron planear un contacto pacífico. El plan se fijó para el martes 3 de enero de 1956, cuando los misioneros llegaron al lugar designado. Durante la semana, varios indígenas se acercaron de forma amistosa. Los Guaorani estaban fascinados con el avión y se atrevieron a probar comida de los misioneros. Aunque los indígenas hablaban mucho, la comunicación no era muy fluida. Pero los Guaorani tenían un historial de conflictos violentos entre ellos, y al parecer, una disputa interna desató el caos. La ira se redirigió hacia los cinco misioneros. El domingo 8 de enero a las 3 de la tarde, los Guaoranis llegaron al campamento de los misioneros con la intención de atacarlos. Enviaron a tres mujeres al otro lado del río. Elliot y Fleming cruzaron el río para saludarlas, pero fueron atacados por la espalda. Fleming, antes de ser herido, reiteró desesperadamente sus ofertas amistosas y les preguntó en inglés a los Guaoranis por qué los estaban agrediendo. Mientras tanto, los misioneros que se encontraban en la playa fueron atacados. Primero lancearon a Saints y después a Macaulay. Juderian intentó huir hacia el avión en busca de la radio, pero fue asesinado con una lanza cuando alcanzaba el micrófono. Los Guaoranis arrojaron los cuerpos y pertenencias de los misioneros al río y destruyeron el revestimiento de su avión. Luego regresaron a su aldea y, temiendo una posible venganza, la quemaron completamente y huyeron a la selva. La historia de los cinco misioneros asesinados en Ecuador se difundió rápidamente por todo el mundo. Durante el siglo XX, se calcula que 26 millones de personas fueron asesinadas en todo el mundo en parte a causa de su fe cristiana. Sin embargo, la mayoría de estas muertes pasaron desapercibidas. Pero las muertes de estos cinco misioneros se hicieron ampliamente conocidas. La pregunta es, ¿por qué? Parte de la razón residió en el carácter de los cinco hombres y sus esposas. Eran valientes, profundamente espirituales, aventureros y actuaban bajo una genuina preocupación por el bienestar espiritual de los Guaurani. Los nuevos medios de comunicación también permitieron la difusión. La emisora misionera de Quito, HCJB, transmitió la historia. La revista Life envió a un fotógrafo. Reader's Digest recogió la historia. Y el libro de Elizabeth Elliot, La viuda de Jim, Portales de Esplendor, se convirtió en un éxito. Los artículos de las revistas destacaron el compromiso de las esposas, ya que cuatro de ellas se quedaron para continuar su servicio misionero. Sin embargo, ¿qué ocurrió con los Guaurani después de la tragedia? Dayuma, la misma mujer que le enseñó frases en lengua Guaurani a los misioneros, allanó el camino para que Rachel Saint, hermana de Nate, y Elizabeth Elliot, contactaran con la tribu, incluidos los hombres que habían matado a sus seres queridos. El hecho de que estas mujeres quisieran contactarlos resultaba extraño para los aborígenes, ya que en la cultura Guaurani, Rachel y Elizabeth deberían haber buscado venganza. Pero cuando en su lugar hablaron de Dios, presentaron a los Guaurani una forma alternativa de acabar con el ciclo de violencia. En diciembre de 1961, Elizabeth Elliot abandonó a los Guaurani. Rachel Saint, salvo por unos pocos años, vivió entre el pueblo hasta su muerte en 1994. Rachel inició la traducción del Nuevo Testamento a la lengua de la tribu. En 1995, el hijo mayor de Nate Saint, Steve y su familia también vivieron entre los Guaurani. A través de los años, la historia de estos cinco misioneros asesinados y la respuesta de sus esposas y familiares han servido de inspiración a la iglesia. A través del tiempo, muchas personas han citado la muerte de estos misioneros como un factor decisivo para su propia conversión o llamado al ministerio.